¡Hola amigos! Buenas noches, tengan todos ustedes Yo soy Tupo Amar para estar en los viernes mochonales Vamos a grabar un ratito aquí en la feria del barrio de Santo Domingo El alcaldía Coyoacán, ya subí un vídeo previo de día Ahora si vamos a ver qué tanto hay por acá Pues ya de noche, ¿no? Mucho amigos Se va a poner buenazo Venimos con Tocho Con Tocho Morocho Vamos a pasar por ahí un ratito, no se pierdan del blog Yo los voy saludando gente, vean Tengo aquí un frappé, bien bueno que no lo compré en la feria Lo compré más acá atrás Porque allá abajo pues no se que lo vayan a vender y se me han robado Pero allá abajo también hay un montón de cosas que comer Un pan de feria como no, hay que llevarnos un pan de feria Para mañana desayunar Y pues vamos a ver qué tanto hay por acá Quédense en este vlog Va a haber un montón de copyright obviamente Pero sin problema Podemos estar viendo qué tanto hay el día de hoy por acá abajo Me parece que hay un baile Vamos a ver si podemos grabar un ratito por ahí Esperemos que no haya problemas ni altercados Esperemos que eso pasa mucho en este tipo de ferias Esperemos que no Y vamos para allá abajo Vamos, vamos Bueno lo que les decía mucho amigos Cuando vine de día se podía caminar pero ahora mismo no se puede Así que agarremos bien nuestra cartera Agarremos bien nuestras cosas Y vamos para allá Con aquí los barrancones rematos Ya los estamos esperando Pásenle Pásenle que ya voy a dar inicio con la siguiente competencia Venga a divertirse con nosotros que ahorita arrancamos Y vamos a verints Fálenle hace algo interesante Si no me amenaza Ni no me hayan Y hayo ni no me encantó Venga a divertirse con nosotros En una especie con ownership Deữa la siguiente competencia Vamos a divertirse con nosotros Venga a divertir ¡Suscríbete! 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 se te da servicio ¡Vá, órganos! ¡Ese grita no lo escucho! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias que tanta gente nos subimos! Custa $75 pesos $75 varitos Mejor que Six Flags Pues yo creo compas que si esta mejor que Six Flags Por aquí la protección de los que están montando los juegos, ese polines de madera lo utilizamos para echar las casas. La protección de los que están montando los juegos, ese polines de madera lo utilizamos para echar las casas. La protección de los que están montando los juegos, ese polines de madera lo utilizamos para echar las casas. La protección de los que están montando los juegos, ese polines de madera lo utilizamos para echar las casas. La protección de los que están montando los juegos, ese polines de madera lo utilizamos para echar las casas. Esto se ve bien como para mí, no está tan rudo, esto está bien para mí. Y era un dragón para los niños, chulada. Y vean hasta aquí llegamos de día, donde están las cajitas estas, las cajitas estas de la destreza. Yo nunca he podido sacar nada de ahí. Muy bien, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta por acá. O sea, bueno, este es similar a la de allá atrás. Yo puedo entrar fácilmente a este compas. Aquí yo creo que no me pasa nada. Podría entrar a explorar este lugar, se ve bonito, eh. Se ve bien, ¿no? Aquí empezó a ir. Aquí la de aquí está. Aquí está una buena, aquí está. Aquí está. Here está. Esto es bueno. Aquí está, y aquí está. Aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, vamos a llegar yo creo que al área del baile. Vamos a ver qué tal se pone. Lo grabamos un ratito. Uy, mira este, mira este. Se ve bueno este juego. Vamos a verlo. Ahí va, se llama el póker. Ah, no manches. Vamos a verlo. 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 Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vale, Rurri, para el Goyo, para el Jornal Chico y la banda de la Ramos! ¡Vale, de superreganza! ¡Ya llegaron los primos de Barriagante! ¡Vale, de superreganza los primos de Barriagante! ¡Echene para venir a la paupada! ¡Vale, de superreganza el corazón! ¡Nueve, de superreganza! ¡Suscriban! ¡Vale, de superreganza los primos del espectacol y seinen central! ¡Listos Spo gettinup! ¡Vale, de supermiáveis! La rica del trigo me cita Eranita Sancerita de la bella Cande El peluchín Y sabor sáenzano de especial Marito Ricardo Chagorá Que en el Santo Domingo ¡Lego Randito! Y la organización que sale en moda La Todas y Efe ¡Lego Randito! ¡Lego Randito! ¡Lego Randito! ¡Lego Randito! ¡Gracias a toda la mayor domina! La familia aquí a la Martín está abertando Iván Gracián. Qué bonita grabación para complacer... Ahí estamos, chamigos. Aquí huele a motita, a cerveza. Aquí huele el barrio. Aquí huele a Gany Peña para Santita y el Chachamix. Hoy nos están acompañando. Qué bueno que estén presentes a vosotros les enviamos un saludo para el famoso Ferencia de la Cumbia. Y ya están con nosotros les enviamos un saludo a toda esa banda. Sí, que siempre y sencillamente ha venido a divertirse, a bailar, a gozar. Con nosotros se les decía, con el famoso Santanero, con el famoso Maya. Mi camino de Fernando Chubri va llegando con los barrios pobres. Nada más el cantón. Un saludo para ellos. Sí, que los están acompañando y están haciendo actos de presencia. Siento con nosotros en esta noche de policía. Nos le queremos agradecer a toda la mayordomía que nos ha permitido venir a hacer música. Amigos de estos excelentes indígenas en ese lugar. ¡Vamos a música! Vean de este lado, ¿cómo despacha la gente mucho, amigos? Pero vamos del otro lado para salir ya, que ya también ya es tarde. Hay que ir a descansar. Igual ya vieron un poquito del baile. Del baile de hoy. Bueno, nos vamos del otro lado. Vamos, ch, amigos. Se puso bastante interesante allá atrás. Lo que sí es que es demasiado sonido. Es demasiado volumen para mis oídos. Ya bueno, ya está en una edad en la que los debe de cuidar. ¿No? Bueno, vamos a dar una vuelta del otro lado de la feria. Muchos amigos, a ver qué tal. ¿Qué está del otro lado, no? Vamos a ver qué hay. Vean, sabía que íbamos a encontrar el metro. En otros países habrá fuegos como estos, quién sabe. El metro. Oh, dice Tasqueña. No manches, Tasqueña está aquí cerca. Ya lo hice. Miren, dice Tasqueña. Oh, está lindo, la verdad. Oye, niño, ya estás muy grande para ese carrito, ¿no? Te vas a salir. Miren, les digo que hay espectáculo aquí también. Vean, vean. Puros niños, digo, puros jóvenes musculosos aquí. Vean. Y ahora sí. Oye, macho. Los bellacos. Ahora sí se contaron los bellacos. Únicamente quiero escuchar de mi amiga la guapa, bebita. Uno, dos, tres. Oye, no manches. ¿No vinieron guapa? ¿No vinieron guapa? No, esta cosa está bien fea, muchos amigos. El sexo, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo. Bueno, pues ahora sí que nos vamos, son las mismas cuentas, son los dos gritones. Quiero que se escuche el último grito, más suerte. Vamos, vamos, vamos. No, vamos, chicos, si me subo ahí, me vomito, me caigo. Muy bien, chicos, amigos. Yo creo que es hora de irme, ahí los dejo. Si pueden visitar alguna feria de estas, pues con todo el gusto ahí. Dense una vuelta, está bueno, buenazo. No, esto es demasiado extremo, son demasiadas vueltas. Llegamos al final de la feria. Migan qué bonitos los carros chocones. Estos sí son de adultos, están, pero están nice. Ya deberían de hacer como carritos clásicos, ¿no? Digo, entiendo que es como una forma estándar, pero estaría chido tener bochitos y tener carritos así clásicos, ¿no? Chocones, estaría nice. Muy bien, muchachos, amigos, pues llegamos de este lado al final de la feria. Ahí cuando tengan tiempo de visitar una en su colonia, pues salgan aunque sea caminando un rato a ver qué hay, ¿no? Igual se pueden comprar un pan para apoyar a alguna familia como la señora. Vean que está ahí en silla de ruedas. No la vi hasta ahorita, si no hubiera comprado otro pan ahí. Pero me gustó también el pan allá atrás. Está bueno, está bueno que salgan aquí a apoyar a las familias. Como vieron ahí al buen Gus, al niño que nos ayudó para tirarla. El número que estaba recorriendo el pan. Este es un ingreso, ¿no? Para las familias que se dedican a esto de las ferias. Así que bueno, hay nada más, muchachos, amigos. Que se la pasen muy bien. Que tengan un lindo fin de semana. Este es tu compa Amar para este vlog Viajes Mochilangos desde la Ciudad de México. Andamos en estos lugares interesantes. Ya nos estamos viendo. Bye. Bye. Los algodones. Chulada, gente chulada de algodones. Ya nos estamos viendo, banda. Bye. 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 Gracias por ver el video.